Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Amigos bellos, en este vídeo les voy a comentar con respecto a las últimas novedades de estos vídeos chicos del Sanyu sobre la serie We Best Love. Y también les voy a mencionar con respecto a lo que publicó la Yintv sobre la salud de nuestro bello Tai. Así que pues amigos, ya diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Y bueno, iniciamos con este hermoso vídeo, el cual aquí se los voy a dejar y la producción ha liberado. Qué lindo, qué hermoso, cómo los extraño, cómo los extraño. Bueno, creo que todos extrañamos a la serie We Best Love amigos. Creo que tenemos como que un vacío amigos, un vacío. Pero bueno, esto lo recompensamos viendo momentos súper lindos del Sanyu, momentos súper hermosos de la serie We Best Love. Momentos súper tiernos, los cuales salen en diferentes redes sociales. Y bueno, ya lo siguiente es sobre pues amigos, nuestro bello este Yu, aquí les dejo algunas imágenes. Y estas pertenecen para la revista Taipei. Y bueno, aquí nuestro querido Yu tuvo una entrevista en la cual mencionó muchas cosas muy importantes, muy pero muy importantes. Así que aquí se las quiero mencionar algunas. Y bueno, comenzamos. Así que amigos, en la revista se menciona con respecto al photobook de él y menciona que ha tenido muy buenas ventas hasta el momento. Menciona con respecto a la canción Blue El Lover que ya superó los 2 millones de vistas en la plataforma de YouTube. También dicen que Yu en su red social, en su Instagram, pues ha aumentado muchos seguidores. No solamente de su país, o sea de Taiwán, sino de todo el mundo. A Yang Yuten se le conoce como el nuevo dios masculino del drama Biel. Qué bonito el nombre amigos, es el nuevo dios masculino del drama Biel. Me encantó mucho esta frase la cual le pusieron aquí en la revista. Esta también menciona de que sí, pues Yu con el personaje de Shoshu Yi se ha convertido accidentalmente en la esposa de la nación. Para Yu, esta también sería su primer trabajo, su primera serie como actor. En la revista se menciona con respecto a las tres parejas. Ya que en sí, sus actuaciones han sido excelentes y también hicieron que la reputación del drama llegue a un punto muy alto. Y esto causó un torbellino de discusión en todo el mundo. Ganando así bastantes visualizaciones en la plataforma de WeTV y en diferentes regiones del mundo. Incluidos como Taiwán, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, México y muchos más. La popularidad de los actores ha ido en aumento. Yan Yuten es de Nagoya, antigua capital de Japón. Su padre es japonés y su madre es Huan Lian. Yu nació en Taiwán y creció en Japón. Él es mestizo. Yan Yuten en el escenario es muy activo, entusiasta, animador y es de un alto perfil frente a la cámara. Pero en privado tiene una personalidad tranquila y no es tan hablador. Es más discreto y ama el color negro. El actor más admirado para Yu es Takeru Sato. También menciona de que sí, cuando Yu era niño solía ver algunas películas de acción, tiroteos. A pesar de que Yu se ve delgado, él tiene la oportunidad de desafiar en las películas de acción en el futuro. A los 18 años, Yan Yuten vino a Taiwán solo para estudiar y poder perseguir su sueño. Mirando hacia atrás, le preguntaron qué quería decirle al Yu de 18 años. Y Yu contestó, no está mal que sigas trabajando duro. Yu, él nació en Taiwán con una abuela que pasa las vacaciones de invierno y verano todos los años. Él creció en Nagoya, Japón y no llegó a Taiwán hasta los 18 años. Antes de eso, debido a que venía a Taiwán solamente las vacaciones de invierno y verano cuando él era niño. Él pasaba en sí las vacaciones en la casa de su abuela de Huan Lien y a veces incluso se quedaba un mes ahí viviendo. Taiwán, su abuela es una persona muy amable con muchos parientes. Yu, ya viviendo en Taiwán durante 7 años, él ahora está bastante acostumbrado a la vida en Taiwán. También menciona de que sí, lo que más le gusta de Taiwán es el transporte. Yu le encanta cocinar y también comer cosas deliciosas para poder expresar su estrés. Para Yu significa cocinar, hacer tus propios sabores favoritos. Por lo tanto, cuando él esté libre, Yu quedará cocinar algo y comer para poder recompensarle así a su estómago. En general, a él le gusta ir a los supermercados, los cuales venden carne y cosas para poder comprar ingredientes. Ingredientes. Yu cocinar una sopa de miso, él es muy exigente ya que en sí piensa que es un plato delicioso de sopa y es muy importante ya que la tradición al realizar la sopa de miso se hace con hojuelas de bonito y algas para poder realizar la sopa. Luego después se pone el miso y después de eso se ponen los ingredientes. Esto mucho depende del miso el cual a ti te guste. Te puede gustar un miso blanco o un miso rojo. Esto ya depende de tu preferencia personal. Un pequeño perfil de Yu, Yang Yu-Teng y su nombre en inglés es Yu. Él nació el 3 de enero de 1995, signo capricornio. Él es tipo A y mide 1 metro 82. Ama la carne y lo que más odia es el cilantro. Él en sí ha participado en el desfile de moda de campus japonés que se llevó a cabo en Taipei. Él es actor, cantante. Su primer drama es la serie We Best Love. Tanto como en la primera temporada y la segunda temporada. Y bueno amigos ya con esto terminamos con todo lo que se mencionó en la revista. Lo más importante que se mencionó acá en la revista como ustedes vieron. Yu menciona de que él nació en Taiwán amigos y después se fue a vivir a Japón. Esto no sabía. También menciona de que pues él tiene su abuelita viviendo ahí en Taiwán. Su abuelita pues parece de que Yu en las vacaciones iba a visitar a su abuelita. Y se quedaba con ella un mes o un par de semanas viviendo en Taiwán cuando él era pequeño. También vemos de que pues Yu es muy... O sea le encanta la sopa de miso. Y es por ese motivo de que como que es muy exigente al momento de prepararlo ¿no amigos? Y ya por último pues vemos un pequeño perfil de él. Que su nombre en inglés es Yu. Y de que mide 1 metro 82. Ay amigos Yu es súper súper alto amigos. Demasiado alto. Yo a su costado soy pequeñita pequeñita pequeñita. Pero Yu es súper súper alto amigos. Y pues bueno estas son las fotos las cuales nos dejaron. La cual aquí se las muestro. Fotos demasiado hermosas para esta bella revista. Así que pues déjenme acá abajito en los comentarios. Ustedes que opinan con respecto a todo lo que les comenté. Y ya lo siguiente les dejo este hermoso video. El cual pues está en las redes sociales. Es un video súper lindo. Donde pues vemos bastante promoción de los chicos del San Yu. Ustedes que opinan con respecto pues a estas hermosas fotos de Yu. Y este hermoso video del San Yu invadiendo todo Taiwán. Y ya lo siguiente es con respecto a la salud de Tai Tawán. Como ustedes saben. Él había dado positivo a la prueba de la pandemia. Y bueno. La INTV dio a conocer el día de hoy. Un comunicado. El cual dice esto. Tai Tawán. Un actor sometido a pruebas. Él dio positivo a la prueba de la pandemia. Ya ha recibido un tratamiento en el hospital recientemente. Y ahora está en buenas condiciones. Según su último examen médico realizado. Ya no está contagiado. Dice ya no está contagiado por el tema de la pandemia. Y se le permite irse a casa el día de hoy. 10 de mayo del 2021. Sin embargo. Él debe permanecer aislado. Y vigilar su salud. Durante un periodo de tiempo específico. Siguiendo el consejo del médico. Para así poder estar seguros. De su completa recuperación. Y bueno. Esto fue lo que dio a conocer la INTV. Como ustedes saben. Yikai ya está en casita. Ya le dieron de alta. Realmente estoy muy feliz. De que él ahora esté ahí con sus familiares. Claro que va a ser como que una pequeña. Va a estar aislada en su casita. Pero amigos. Ya está mejor. Ya está bien. Así que eso nos da bastante. Bastante alegría. Sí amigos. Tai estaba un poco malito. Como ustedes saben. Él padece de asma. Y esto. Pues se le hizo. De que se le complicara. Un poquito. Con el tema. De que pues él había dado positivo. A la pandemia. Amigos. Así. Y pues no nos olvidemos. De enviarle mensajes súper bonitos. A sus redes sociales. De nuestro querido Tai. El cual ya está en casita. Bueno. Y ya diciendo esto. Terminamos el video. Espero les haya gustado un montón. Déjenme acá. Y sus comentarios. A ver si ustedes qué opinan con respecto a todo lo que les comenté. Y por favor. Si les gustó el videíto. Pues dale me gusta. También suscríbanse. Si es que no están suscritos aquí al canal. Y pues déjenme acá abajito su comentario. También amigos. Por favor. Compartan el video. Para que así más personitas. Conozcan a estos bellos chicos. Así que eso era todo. Bye bye. Cuídense mucho. Chau. Chau. Chau.